Muy brevemente, en el equipo trabajamos de una forma muy enriquecedora. Yo agradezco esta oportunidad de encontrarnos porque todos estuvimos de acuerdo que fue una oportunidad de mutuo enriquecimiento. Nosotros trabajábamos en la especialidad de párvulos y de enfermería. Vamos a hacer una lectura muy rápida donde se ha recogido el fruto de la reflexión. De párvulos va a hacer la lectura de nuestras conclusiones. Marcela, entonces la invitamos a que... En atención de párvulos, como fortaleza, equipo docente efectivo que trabaja colaborativamente, que se articulan a través de un trabajo interdisciplinario con especialistas competentes, lo que permite que los módulos de especialidad se puedan enriquecer. Equipos integrados con enfermeras, psicopedagogas, expertos en el área de auxiliar de enfermería, entre otros. Los docentes de formación general se vinculan con los objetivos del currículo OTP y articulan su trabajo con los docentes del área técnico profesional. Preprácticas profesionales y visitas educativas organizadas por el colegio para favorecer el acercamiento de los estudiantes a la realidad laboral. Alto porcentaje de establecimientos promueven las actividades en terreno, en tercero y cuarto medio. En la mayoría de los casos, contar con prekínder y kínder en el mismo colegio representa una oportunidad para modelar clases con participación de las alumnas. Alta tasa de titulación, alta demanda de la especialidad por parte de las alumnas, existencia de una infraestructura apropiada, es decir, los espacios son favorables para la formación de las estudiantes. También, como fortaleza, agregamos una implementación en recursos didácticos para algunos módulos. Se incorporan en las horas de libre disposición módulos que se podrán convalidar con el siguiente nivel de formación técnico superior, asimismo otros que fortalecen la formación de base. El carisma de cada colegio promueve la formación espiritual, lo que favorece el desarrollo integral de las estudiantes. Como colegios técnicos profesionales, formamos a la estudiante integralmente y contribuimos a la promoción social de ellas. El desempeño y rendimiento de la estudiante en los módulos en general es bueno. Se observa participación y compromiso con la actividad. La orientación vocacional al interior del colegio favorece la baja de exerción y la existencia de un adecuado equipo de convivencia escolar ha permitido intervenciones positivas para resolución de conflictos. Todo eso sería como fortalezas. En cuanto a las debilidades para la especialidad de atención de párvulo, son las siguientes. Cursos muy numerosos que dificultan el trabajo práctico. Inasistencia frecuente de la estudiante, lo que interrumpe el proceso educativo y además repercute en la subvención que se recibe. Bajos resultados académicos de las alumnas en la formación general. Las estudiantes inician la formación técnico-profesional con habilidades descendidas en expresión escrita, comprensión lectora y resolución de problemas, especialmente en matemática. Autoestima académica heredada, en otras palabras, estudiantes con bajo nivel de expectativas. Recursos insuficientes para una implementación didáctica de primer nivel. La nivelación de los aprendizajes previos requeridos para estudiantes que se incorporan al colegio. El estar en una etapa inicial de implementación de las nuevas bases curriculares ha dificultado el proceso de planificación y evaluación por competencia. El cómo enfrentar la inclusión de estudiantes con necesidades educativas permanentes incompatibles con el lograr el desarrollo de las competencias que declara el currículum vigente. También agregamos como debilidades las siguientes. No, ahí quedamos en cuanto a las debilidades. Después en relación a las oportunidades. Convenios con Integra y Junji, convenio con Santo Tomás para continuidad de estudios, posibilidad de continuidad de estudios con otras universidades también a nivel local, la demanda de parte de colegios por asistentes de educación en primer ciclo básico, gratuidad en educación superior que ha estimulado a las alumnas hacia la continuidad de estudios y sin cancelar ningún arancel. También tener un valor agregado en el currículum personal por tener un título inicial. Universidades locales y centros de estudios cercanos a las alumnas otorgan becas y buenas condiciones. El mercado laboral y la ampliación de cobertura en educación preescolar han permitido seleccionar lugares de práctica con condiciones más favorables para las alumnas. Conversión de puntaje en EM favorece, aunque levemente, la formación TP. Acceso también a la gratuidad, el formar parte de la red de colegios de la Fundación Ira Razaval, y también consideramos que la ley CEP aporta recursos valiosos para la gestión institucional. Y por último, en cuanto a lo que son las amenazas, observamos lo siguiente. Bajo salario para alumnas tituladas que ingresan al mundo laboral. El ingreso a estudios superiores universitarios se ve ilimitado por el bajo logro en PCU, pocos beneficios para acceder a estudios superiores en institutos profesionales. Las dificultades de la familia y las problemáticas personales que enfrentan las alumnas por venir de ambientes disfuncionales o de mucha vulnerabilidad. En algunos casos, esto repercute en serios problemas conductuales. Bajo nivel de formación de los padres que limita las expectativas que promueven en sus hijas. Regulación de formación pedagógica en docentes TP que no son profesionales de la educación. Pocas posibilidades de realizar un proceso de reclutamiento y selección de profesionales competentes. Por escasez de postulantes o producto de una oferta laboral que en nuestro caso es poco atractiva en relación a otras condiciones de mercado. Dificultades para retener profesionales competentes porque son tentados por otras fuentes laborales. Incertidumbre respecto a cómo van a operar las reformas que se están viviendo en educación a nivel del Ministerio de Educación. Además de los cambios que sobre la marcha van experimentando las reformas propuestas. Es difícil proyectar acciones sin la certeza de que se podrá contar con los recursos. Ese era el trabajo de la reflexión de párvulos. Hermana Inés va a compartirnos el trabajo de enfermería. Bien, en forma muy sintetizada, una de las fortalezas en el área de enfermería es tener un campo clínico para las prácticas. En hospital, en convenios con los centros de salud familiar, los hogares de ancianos y los centros de rehabilitación. Tener enfermeras, jefes de la carrera, enfermeras universitarias y con jornada escolar completa, con 44 horas de contrato. Eso le da mayor estabilidad a la carrera. El sistema dual en cuarto medio y en tercero medio pasantías. Posibilidad de articulación con universidades y CFT, especialmente con la Universidad de Santo Tomás, para reconocimiento de algunos módulos, dado que hay mucha continuidad de parte de las alumnas por estudios superiores. El alto índice de titulación, que nos llega a un 100% y un 95% en otros establecimientos. El interés de las alumnas por seguir la carrera en el área de la salud. En cuanto a las debilidades, con los alumnos de necesidad educativa especiales, especialmente con las alumnas de salud mental, ¿qué hacemos con ellas? Esa es nuestra gran incertidumbre. Deficiencia en habilidades genéricas, tales como tolerancia a la frustración, resolución de conflicto y responsabilidad. Exigencias excesivas del Ministerio de Salud, especialmente en los costos para las prácticas, porque tenemos que pagar. Para poca valoración a los técnicos nivel medio en el momento de la búsqueda de trabajo. Como amenazas, tenemos inestabilidad en la legislación que rige para las especialidades. Punto de desacuerdo entre las posturas del Ministerio de Salud y de Educación. Licitación de las prácticas que terminarían discriminando al egresado del nivel medio. Las exigencias de implementación son altas, requieren altos costos que podrían poner en peligro como subsidiar la especialidad. Oportunidades, demanda laboral, continuidad de estudio a nivel técnico universitario, vigencia de la especialidad en el ámbito de salud. Es una carrera del área de la salud que nos permite el desarrollo del servicio al hombre, el rescate de la dignidad humana y la sensibilidad por el dolor del otro. Incidir en la toma de conciencia de los jóvenes para el cambio social, de la realidad emergente en el ámbito de la salud. Bien, después de ese trabajo hicimos un compartir y teníamos dos propuestas de solicitud para la fundación. Una en la línea de la posibilidad de implementar un programa para el desarrollo de habilidades blandas que responde a una necesidad transversal en las diferentes especialidades y que viniendo de la fundación lo que nos ofrecen siempre es de muy buena calidad. Estaríamos muy agradecidas y agradecidos de obtener ese apoyo. Y otro en la línea de la formación docente, específicamente en la formación en didácticas para la gestión de un currículo en competencias. Muchas gracias.